Bueno, ya me voy. De hecho, no voy a estar grabando, que si comiendo, que si yendo al baño. No, yo me voy ahora directo. Cheche ya está ahí. Y dejamos la puerta y nos vamos para una piscina. Como siempre, está esperándome. Yo no sé para qué fallos me tienen que... Ay, Dios mío, ya llegamos. Tengo uno cansado porque yo en realidad no quiero salir hoy. Me están obligando a salir, yo no quiero. Sí, porque es que salía divertido. Es que no quiero, si no quiero salir, tú no tienes que venir ahí a... Voy a grabar un video para mí. Y después un video para él y para completar. Yo no tengo ganas de salir, que me importan tus videos. Yo tampoco quiero salir con... ¡Ea! Cheche, vamos a darle stop a esta pelea. Vamos a hacerlo normal. Dale. ¿Qué es la que hay? Hoy sí, que sí, estamos blogueando por ahí a lo loco. A lo loco, ¿verdad? Cheche, a lo loco. A lo loco. Hoy es como que piscinita de agua caliente, supuestamente. Y más, Cheche quiere grabar un video y que es para él. Eso es lo más gracioso. Yo siempre estoy grabando videos para ti. Cheche, pero yo soy yo, chicos. Y me obligan a venir para acá. ¿Va a hacer un video? No, yo no quiero ni hacer nada para él. Bueno, y con nosotros atrás está... Mira quién está atrás. El loco Álvarez. ¡Cállate, loquito Álvarez! Bueno, para todos esos fanáticos de Álvarez, ¿cómo es que se dice? ¡Eniverto! ¡Ay, Dios mío! Ya no hay que esperar a aquel Twitter, ¿sabes? Sí, hermano, ¿cómo es que es? Él le mete a los que está al lado bien duro. Él le mete a ese papel. Bueno, es corillo. Y que está pendiente. Tiene que estar pendiente. El loquito va a salir también. Sí. Pues dale, vamos a ver qué pasa hoy. Pájame la mano de los bolos. Yo estoy de principio en el sitio. Y yo voy a estar en el lugar después. ¡Me dejan! ¡Misurie! ¿Eh, hermano? Pero tú eres loco. ¡Qué fe! ¿Cómo tú vas a ver aquí así? Sí, ¿cómo te ha ido, eh? ¡Hombo, sá y está! ¡Mas grandes y tan más duras! ¿Qué? ¿Qué? ¿No te da olor a alguien? ¡Ay, no jodas, mire! ¡Ah, no jodas, mire! Y para mí, ¿qué fue Álvarez? Siempre estás con la misma porquería. Tengo el cabrón aire prendido, mano. Oye, yo no fui. Cuando te el aire prendió la cabeza escochinar, mano. Pero yo no fui. Oye, si ya la... ¿Qué fue? ¿Qué fue el cheche? Pero tengo dicho que lo no era escochinar con usted. Se va a oír todo. Papi se va. ¡Qué heavy! Pacho, papi, eres bien puerco. Eres bien puerco. Que para ese en plena autopista, para el puerco este. Este es el puerco Álvarez, se puede hacer cocinar, mano. Chicos, nos va a atrasar. ¿Qué es lo que me hicieron? 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 Oh, dale, vamos, cheche. Porque si nos quedamos aquí, no llegamos nunca. Una margen o fuerte. No, pero se lo fui yo. Oye, se salió... Yo no sé dónde salió él. No. Bueno, Corilla, estamos aquí. Mira qué casualidad. Acabamos de llegar hace como 10 minutos. Vio hambérguer en la pajilla. Puff, a comer el hambérguer. Un afrentado. Ahí está. No lo escondas, papi. Mira, tienes evidencia en la boca, papi. Margo y techo. Eres un puerco, miren. Esto es de Álvarez, pero... Álvarez nada, porque Álvarez, Álvarez, ya se comió el del hace rato, ¿verdad, Álvarez? No, no. Ay, me trajeron y eso. Pero ¿por qué tú adquieres eso si me lo traen a mí y viene esto y lo coges? Por eso es que no engendamos a pecho. Me tiene ya sal por el techo. No, no, no. Pero ¿y tú afrentado? Gracias, no a peor o nada. Mira, me dan esto a mí. Mira, mira. Estás regañándolo, estás regañándolo. Qué listo. Cheche, ¿para qué lo regañas por un hambérguer? No seas tan afrentado, mano. Estoy agrañando y estoy diciendo que te loco un huevo. Pues, dale. Afrentado. No seas bochorna, quiere todo para él, mano. Y eso que yo le he llevado a la pista una vez le dice que va el 70 libras. Pero él sigue igual. ¿Qué tú haces, Checha? No, buen día, ¿por qué me le está ofreciendo? Pero tú no... ¿Pero cómo es que el negro te llevo esto a ti? ¿Esto era para él? ¿Para los dos? ¿Qué es para mí? ¡Date quieto! Yo ya mismo me voy a pelear por comida. Ay, te cae, Dios mío. ¿Qué hiciste, Omar? ¿Por qué tumbaste esto? ¿Ustedes peleando ahí? Este es más afrentado, Omar. Siempre quiere comer. Siempre te lo he dicho. No le den nada a él. ¿Tienen hambre? Ahora está Marcecha inventando un arte. No sé qué hallo está haciendo. Yo siento que es un tipo de estrategestre mujer. ¿Qué ha hecho, Checha? Primero que estamos utilizando la técnica del cubismo. Segundo, que es una mujer que demuestra dos sentimientos. Como podemos ver, tristeza y alegría. O sea, demuestra alegría, pero en realidad lo que sientes es tristeza. No me preguntes más nada que estoy inventando. No me ve tan sorprendido de su obra. Creo. Yo no sé, Checha a veces como que jaro. Te juro que esa puerta se abrió sola y ustedes vieron. ¿Alguien aló esa puerta? ¿Verdad que alguien la aló? Sí. ¿Tú no viste? Me voy a parar un jatito a ver qué hay por ahí que está inventando aquella. Allí se me acabó el jugo para completar porque me trajeron un jugo ahí jaro. Que tiene algo jaro. Ahí está Omar. ¿Qué es la que ha ido, Omar? ¿Todo bien? Muy bien. Que me acabó el jugo que tenía, banana, fresa, y algo ahí, no sé. No, pues sí, pues sí. Ah, muy bien. Bueno, aquí está la piscinita. Hay un par de gente por ahí, miren. Estamos ready, gente. Mira, allá está la piscinita. Agua caliente, con calentador y todo. Mira, dos nenes. Y aquí está lo más rico, lo que Cheche quiere comer siempre. Ay. Mmm, ambeguercito. Y según rumores, van a ver más cositas de comer. Y ahorita quizá me meta. Ahorita quizá. Vamos a ver qué pasa. Seguimos con la porquería de obra de arte de Miguel Mercados, conocido como Cheche TV. Aunque fíjate, mirándolo bien, fíjate, Cheche. Está regular, fíjate, le están metiendo algo. Eso se parece como que a la brúha que le da la manzana blanca nieve. Eso no es. Para envenenarla. Parece. Bueno, estamos aquí ahora con el Cheche Comar. ¿Qué es, Omar? Costillitas de rengu. Uy, dura, le tiene que ir a ver al Comar. Obligado, eso lo mandó a hacer Cheche. Admítelo. Admite que eso lo mandó a hacer Cheche. Cuéntame lo que las pede. Ay, no me pede conmigo, pues, Cheche. Sería que loco. Cheche, estás mandando a hacer costillas. Afrentado. Yo no sé si tú querés un frenado, que yo no tengo un gozo a hacer. Cari, pelado. Lo brutal de esto es que Cheche empieza algo y no lo termina. Siempre usa a los chamaquitos como esclavo para que lo terminen, porque él no sabe hacer nada. Nunca sabe. Pero no se lo quite. Ahora estás disimulando, hacho. No vale nada, para nada vale. Bueno, ya mismo a ver si no me pego, ya que el corillo está ahí hablando mucha peste. Cheche, métete ya. Cheche, métete ya. Y como ustedes ven a mitad de esto, pero fue que ya Cheche atacó. Y tenemos arroz con gandula. Están allí comiendo. Vean, vean que es el primero en comer. Cheche es un carnívoro. No había comido en todo el día. Y le envíos, ellos no han comido en la cara. Y ella mismo le quita la del nene este. No se la quites al nene. Bueno, corillo, ahora es hora de meternos a la piscina. Vamos allá. Mira, ya este se metió hasta ahí. ¿Cómo está eso? ¿Está bueno? Pues está. Como que el agua es caliente para esta hora. Vamos allá. Ayúdale, vente. ¿Qué pasa? Ven acá. Dámela. Álvarez, no me des. Me quiere dar por la serpiente. Por la serpiente. Una parte dos de esto, ¿verdad? Una parte dos de la culebra. Escuche que la voy a cagar. Mira, me pegué picando. ¡Ah! ¡Ah, no, que vi! ¡Ah! Pero qué nena. ¡Qué nena! Bueno, como vieron, ya finalizó esto de la piscina. Ya estoy cansado. Me quiero ir a dormir. Pero así vamos a terminar comiendo un poquito de arroz chino con carnecita asada. Ya las costillas no las comimos todas. Y nos comimos lo que había ahí. Gente, ya saben. Suscríbanse a mi canal. Los quiero, mi gente. Bueno, aquí estamos con un pan bien pequeñito. Mira. Ustedes pueden creer que este tan chiquito ve los videos de nosotros. ¿Cómo se llama él? Y yo. Se sabe hasta los nombres de esta criatura tan pequeña. ¿Qué? ¿Cómo tú te llamas? Jeico. Se llama Jeico. ¿Y qué edad tienes? Un año. Mmm. No se acuerda. Tres años. Ah, tres años. Gente, para que vean que esta es la motivación de nosotros, chamaquitos. Así era esto tan chiquito. Ve los videos de nosotros. Gente, sigan apoyándonos y gracias. Gracias. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!